L1-5 Una niña De 3,2 kilos Está internada En una atología ¿Tienen la identidad De la mujer ustedes? No, no Dio nombre No tenía documentos Se lo estaban por Los familiares Que le iban a traer La verdad que no Nunca pudimos darnos Con una documentación Freaciente Para ver De quién se trataba Pero bueno Se dio la fuga Ya hemos dado Intervenciones correspondientes Las denuncias Tanto a la policía Como a la fiscalía Así que bueno Eso está en curso Y hasta todo el niño Está el sano Bien La niña Sana Y internada En una atología Nunca se mostró Angustiada Nunca se mostró Preocupada Tuvo Inmediatamente Después del Tuvo un buen vínculo Con su hija Se le indicó pecho Así que no Tuvo un buen vínculo Pero cerca del mediodía Bueno Se fuga Digamos ¿No dio un solo dato Concreto de ella? Todos los datos Que brindó Eran falsos Aparentemente sí Bueno eso es una cuestión De investigar Para la organización Correspondiente Tanto a policía Como a juzgado Eleusinco Eleusinco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!